Guateese, guateese con el padrón Zavala aquí en la séptima de Ayacucho el mejor guatallarín del Ecuador aquí uno va a encontrar del lado de la séptima en Ayacucho, guateese, guateese vendía encebollado mi familia siempre ha sido cocineros entonces yo aprendí a cocinar por parte de mi mamá que ella cocinaba la guatita la original de Mondonguito Borrego con la sangrecita esto es de muchos años entonces yo decidí ponerme este negocio en el cual ya tengo cuatro años de mañana vendo aquí en Ayacucho de la séptima y de tarde vendo en General Gómez y en Unidas Plaza ahí hay una cancha de boli esto es viejo, esto es de muchos años porque la principal esto antes se vendía cuando existía el cine Victoria existía el cine Fénix yo iba a comer ahí dos reales la bandejita en la calle era tradicional eso habían cuatro o cinco mujeres vendiendo ahí entonces le servían el arroz le ponen el tahiricito y la guatita ahí al lado era un plato tradicional la gente comía así en otros lugares usted encontrará pero de Mondonguito del otro y venden a tres dólares el plato yo lo vendo a un dólar veinticinco y tengo la limonada de a veinticinco centavitos también entonces hacen el combito de dólar cincuenta y se van bien papiaditos y se van a un dólar veinticinco centavos